Hola que tal mis hermanos, somos tus amigos de la banda creación de Teopisca Chiapas Así es mi hermano, estamos a través de las cámaras de Atar Music Desde el Estado de México, para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores Háblanos con esto que dice, más o menos así La cosecha ya se acerca en los campos de mi padre La cosecha ya se acerca en los campos de mi padre Jesús ya pronto viene para llevar a su pueblo Por eso velemos hermanos, para que no nos sorprenda La venida de mi Cristo El trigo ya está listo y la higuera también Orden falta de allá arriba, para empezar la bendiga Por eso velemos hermanos, la recompensa se acerca Este poco sufrimiento, no compara con lo que viene Los campos que bonitos, ya se ven con sus frutos Así quiere que Jesús ya se acerca en los campos de mi padre Así quiere que Jesús Cristo, encontrarnos cuando Él venga El trigo ya está listo y la higuera también Orden falta de allá arriba, para empezar la bendiga Por eso velemos hermanos, la recompensa se acerca Este poco sufrimiento, no compara con lo que viene Por eso velemos hermanos, la perdida Por eso velemos hermanos, no compara con lo que viene Por eso velemos hermanos, la bondad